HamsterGamster, reauna a tu banda y rellena los carrillos pero con el número justo, un juego de Buscalume donde os enseñamos cómo se juega y la reseña completa. Hola, buenas, bienvenidos a Uglir, somos Eirin81, clon 9, y tenemos unos hamsters mafiosos, ¿verdad Eirin? Sí, aquí estamos con HamsterGamster de Buscalume, que primero fueron caninos, después fueron tristis tigris y ahora hamsters chungos, que ya veréis que es un juego que merece mucho la pena, que está diseñado por Carlos Daunés e ilustrado por María Eirin de Buscalume. Ajá, este es un proto, ¿vale? No os asustéis, la caja es un proto, pero ya están las ilustraciones y todos también, el juego está ya casi hecho, pero está la campaña en Mercami, desde el 19 de septiembre hasta el 13 de octubre. Sí, el 13 es un número muy importante en este juego. Exactamente. Un juego de 2 a 4 jugadores, a partir de 8 añitos, unos 20 minutillos y nada, 68 cartas cuadraditas, 24 cartas, de otra forma, más 5 modos de juego, eh, cuidado, que tiene bastantes modos. Exacto, y muy interesantes. Vamos a ver la caja, lo que trae, esas cartas que nos comenta Glo, y vemos cómo se juega. Pues una vez que abrimos la caja, tenemos las cartas diferentes, porque vamos a tener los frutos secos y los hámsters y sus bandas, porque aquí hay cosillas, tenemos distintos personajes. Hay que decir una cosa, que estos son, es un proto, y las partes atrás de las cartas están en blanco, porque algunas corresponden con otras, ¿vale? Y en las cartas del bosque, también habrá hojitas y demás, pero bueno, esto es un proto, como dijimos. Pues está ya prácticamente hecho, pero esto es un proto. Vale, pues tenemos diferentes personajes, sus madrigueras, nos tenemos ya un poco preparados, porque ya les hemos dado bastantes partidillas, y bueno, pues las bandas, donde tenemos Comadreja, tenemos al Porzudo, al Bicho Palo y el gracioso Bicho Bola. Exacto, que una cosa importante, hemos hecho una entrevista, tanto a María como a Carlos, sobre el juego y sobre la campaña y demás, así que lo tendréis por aquí, muy interesante, en directo, y la verdad que nos gustó mucho conocer todos los, el proceso de creación y cómo surgió la idea y demás, ¿vale? Bien, entonces hablábamos por aquí de que teníamos unos hamsters, hay cuatro en total, que tendremos por aquí, a ver, y que tienen, por un lado, una cara súper grande, digámoslo así, para el modo más básico, y después tendrá otras caras para el modo... Sí, tenemos personajes... Para el modo más avanzados, mira, tenemos aquí los personajes, y después, por ejemplo, este no, sí, bueno, perdón, este sí, tendría esta carta, que sería la parte de adelante, y detrás tendría esto, porque tendría como unas habilidades especiales para otros modos avanzados. Porque lo bueno de Hamster Gangster es que puedes adecuarlo tanto a niños pequeños, quitando ciertas reglas más complicadas, como a modos locos de a lo bestia, como modos más de pensar con las estrategias y demás, con la banda, o sea, muy muy chulo, ¿vale? Bien, ¿y cómo se juega a Hamster Gangster? Tenemos que elegir, cada uno, pues un hamster, yo me elijo este, por ejemplo, una madriguera, pongamos por ejemplo esta, ¿vale? Lo pondremos así, al lado izquierdo de la madriguera estará el maletín, que ya veremos para qué sirve, al lado derecho el almacén, que será importante, carrillo izquierdo, carrillo derecho, y tendremos después la banda, que en el modo, digamos, básico, normal, tendremos los cuatro personajes de la banda. El objetivo final del juego es conseguir el máximo número de puntos en nuestro almacén, ¿vale? Es importante, cada carta que tengamos en el almacén nos dará un punto. Para llevar cartas al almacén tendremos que conseguir rellenar el carrillo, uno u otro, con trece puntos exactos, que lo iremos consiguiendo de los frutos secos del bosque. Bueno, aquí mira, está Erwin, que ahora veremos para qué sirve este Erwin, y no puedes pasarte, como te pases, todos esos frutos que teníamos aquí se van fuera, ¿vale? Aunque el maletín nos servirá para una cosa que ya veremos. Bien, importante, si estamos jugando en un turno, todo lo que saquemos tendrá que ir al mismo carrillo, no podemos dividir en diferentes carrillos, pero en diferentes turnos podemos utilizar un carrillo u otro. Después tenemos aquí cuatro de la banda que se pueden utilizar solo una vez, y es que el forzudo nos permite llevar frutos secos al almacén, aunque no lleguen a trece. La comadreja lo que nos permite es pedirle a otro jugador una carta de su almacén, podemos decir un cacahuete o podemos decir el número que queramos. Si lo tiene en el almacén nos lo podemos llevar a un carrillo, ¿vale? Importante. Eso está bien para completar, si nos ofuscamos y hemos visto que tiene ese número, pues no nos calentamos más y a por él. El bicho bola lo que nos permite es lanzarlo contra otro jugador y robarle una carta de fruto seco, la última que tenga, en uno de los dos carrillos y te la llevas. Y por último, el bicho palo, que este se utiliza siempre en el turno de otro jugador. Cuando vaya a coger una carta del bosque, si te interesa esa carta, echas el bicho palo y te lo traes para ti. Eso es importante. Bueno, el bosque, el bosque son todas estas cartas de los frutos secos, que son todos frutos secos diferentes, maíces, pistachos y varios, anacardos, pipas, castaña, que es súper castaña. Y también estará esta carta, que es Erwin, el gato Erwin. El gato Erwin, cada vez que aparezca, vamos a ir marcándolo con la caja y a la tercera vez que aparezca, pues se acaba la partida. Y esto estará por aquí mezclado. Así que tener cuidado con el gato Erwin, porque además, si lo cogemos, perderemos todas las cartas que tengamos en nuestro carrillo. Entonces, ¿cómo se jugaría? Pues en el turno, iremos sacando cartas del bosque hasta que pasen tres cosas. Hasta que pase una de las tres cosas. Que decidas pararte, porque no te atreves a ir cogiendo cartas, porque esto es un juego que tienta la suerte, efectivamente, va a ser matemáticas. Que te pases, entonces perderás las cartas que tengas o guardarás esa última carta en el maletín si no está lleno. Porque al principio empezamos con el maletín con una carta aquí puesta. Que ahora veremos para qué sirve el maletín. Y la tercera es que consigas los trece puntos exactos de la carta, o bueno, que uses el forzudo también, y te los lleves al almacén. Son las tres formas de acabar tu turno. El maletín empezamos siempre con una carta. La carta que está en el maletín lo que nos permite, y solo puede tener una, lo que nos permite es poder intercambiarla con una carta que tengamos en el carrillo o añadirla a un carrillo. ¿Vale? Importante. Entonces, turno, por ejemplo. Saco una carta. Mira, me da un uno, que es una pipa. Seguimos quitando. Un dos, un tres, que es un pistacho. Bueno, un dos, que son tres, que es un pistacho. Un cuatro, que son siete. ¿Vale? Y digo, bueno, voy a coger otra por aquí, a ver, al azar. Un dos, que son nueve. Nueve. Y digo, uy, pues mira, tengo el maletín. Me cojo la del maletín, me forman trece, y se van para mi almacén. Y estas cartas nos darán puntos al final de la partida. ¿Vale? Cada carta nos dará un punto en el modo básico. Excepto la castaña, que es súper la castaña, que vale doce, que nos dará tres puntos. ¿Vale? Si la tienes. Hay otros modos de juego que después te darán puntos. Si tienes esta madriguera, pues te dará puntos por este, por las avellanas, o por los tipos que haya, y demás. ¿Vale? Eso ya son cosas de modos avanzados. Voy a que la pongo al revés. Vale. Pues entonces, este sería una forma de pasar tu turno. Pues otra, vamos cogiendo cartas. Un dos, un dos, cinco, seis. ¡Uh! No salen las grandes, ¿eh? Diez. Y cinco, son quince. Pues mira, en este caso me pasaría. ¿Qué pasa aquí? Que todas estas cartas que había antes, se van. Y esta la puedo guardar en el maletín, si no tengo ninguna en el maletín. ¿Vale? Y ahí quedaría. Y entonces, pues, otra, es la otra opción que puede pasar. Y, nada, pues, seguiríamos, lo tocaría el turno al otro jugador. Lo que dijimos, siempre en el mismo turno, siempre en el mismo carrillo. Y después, si sigue el siguiente turno, puedes ponerla en este carrillo o en este en el que te compense. ¿Vale? Eso es importante. Y si sale Erwin, pues, perdemos las cartas. Y, básicamente, vamos jugando, 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 hasta que salga la tercera vez Erwin. O hasta que queden cinco cartas o menos en el bosque, que ahí se acaba la partida. Y pasaríamos a contar. Contaríamos todas las cartas que tenemos, una por una. Contaríamos, si tenemos alguna en el maletín, nos dará dos puntos. Por cada de estos que no hayamos utilizado, también nos da dos puntos. ¿Vale? Por cada uno de la banda. Y, básicamente, este es el modo básico. ¿Vale? No tenemos mucho en cuenta esta opción y demás. Pero hay otros modos que son muy curiosos. Tenemos el modo Minimaster. Minimaster. Me podías dejar a mí, tío, diciendo algo, pero nunca me dejas hacer esas cosas, tío. Vale, pues tenemos otros modos. Como el Minigaster, que es como hecho para los peques. Se juega así la banda y no se usa el maletín. Solo una almacén para guardar los lotes de 13. Claro, hay que ir consiguiendo, sacando y consiguiendo los lotes de 13. Y no hay banda. Es un problema tanto. El modo Ardilla Loca después de tomar un café. Este es muy interesante. Que creo que también se juega sin banda. Sí. Y simplemente... Para jugar a este modo, quitamos las cartas de madriguera y las de banda. Y la carta del patrullero Erwin. Y todos a la vez vamos cogiendo cartas del bosque y colocándolas en los carrillos. Indistintamente. Y la primera persona que llena los dos carrillos con 13 exactos, gana. Claro, aquí hablamos con Carlos y nos dijo que él lo que juega... Esto es muy libre, ¿vale? Él juega a cambiarlas. Por ejemplo, si superamos... Aquí superaríamos, ¿no? 5, 8, 11, 15. Vamos quitando por aquí. 6, 11. Pues vamos quitándolas y vamos poniéndolas. ¿Vale? 13. Vale, pues yo tengo estos 13. Tengo que seguir los otros. Esto se jugaría a varias rondas. Porque esto se ha acabado muy rápido. Sí, lo dicen que como es muy rápido se recomienda jugar a 3. Claro, es que si no aquí la locura. Todos en el bosque quitando cartas y demás. Pues podemos matarnos. Y luego ya estaría el modo jefe de la banda. Que en ese caso... Tenemos dos posibilidades. Se colocan las cartas de banda boca abajo y cada persona por turnos coge uno al azar hasta tener una banda de 4. Vale. O se colocan las cartas de banda boca arriba y cada persona coge las 4 cartas que prefiera. Es cuestión de velocidad que puede formar tu banda ideal. Porque tenemos que ver que hay 4 cartas de cada... Personaje de la banda. Exactamente. Lo curioso, bueno, si ponemos boca abajo y cogemos, te pueden salir 3 forzudos o tal. Que eso está muy guay porque lo hace muy asimétrico. Y si lo elegimos, pues elegiremos según nuestra estrategia, ¿no? Que también está guay. Luego el modo de la madriguería completa. Que ya lo habías comentado, que tiene unas bonificaciones adicionales según la madriguería que tú tengas. Y el modo capo, que ahí le das la vuelta a las cartas de Haster para revelar al personaje completo y jugar con sus habilidades particulares. Que son las que tenemos... Espérate, aquí están. Por ejemplo, en este caso, te da un sombrerito, lo que quiere decir... Que puedes usar un miembro de tu banda hasta dos veces. Claro. Pero es solo una a uno. O sea, no puedes decir una y dos. Claro. Dos veces a la dos. O sea, dos veces en el mismo turno. Y por ejemplo, la señora, aquí, que te permite... Que si te aparece el patrullero de Erwin, no pierdes el fruto seco. Que está muy bien. Y después, espera a ver que buscamos otra por aquí. Pero que si le aparece a otra persona, puedes robar una carta del bosque y guardarla cuando... Donde quieras, en carrillos, madriguera o maletín. Vale. Y después tenemos aquí estos dos. Tenemos 12 y 14. Ajá. En el caso de 14, puedes formar tus frutos de frutos secos sumando 13 o 14. Y en el caso de 12, puedes sumando 12 o 13. Que también te da la cierta asimetría del juego. Que está muy guay, la verdad. Está muy bien pensado y además también te puedes crear tus otros modos, como tú veas. Pues hasta aquí este Hamster Gangster, que la verdad que nos ha gustado mucho. Nos hemos echado unas risas y cuidado con las mates que patinan. Patinan más de lo que parece. Malditos calculadores nos han estropeado la cabeza. Pero tiene un toque muy interesante de push your lap porque no tenemos dados, pero tenemos que ir haciendo mates, tenemos que ir mirando si completamos, si nos interesa, si no nos interesa y acabas queriendo jugar mucho, muchas partidas, mucho pique. Y tiene su gracia, aparte de que los animalillos de Buscalume siempre nos gustan mucho. De hecho, Carlos dijo que fue un juego que pensó directamente para Buscalume por los animalitos, por los hámsters. Y que lo creó para su hija, para las mates y demás. Y que ha dado muy buen resultado. Un juego súper rápido, que se creó súper rápido. Pero bueno, todas esas anécdotas las tenéis en la entrevista que le hicimos. Las tenéis por ahí, en directo. Y que estuvo, la verdad que es muy interesante saber todos los procesos del juego y cómo ocurrieron ciertas cosas, cómo se quitaron otras y demás. Y nos ha encantado, la verdad. Buscalume siempre nos sorprende con sus propuestas. Sí. Porque parte de un juego sencillito, dice, bueno, tal, no sé qué. Pero te metes en ellos y cuidado que... Hay que darle al coco y te engancha, ¿no? Es un juego que te engancha. Y además ya llevamos, primero las perradas, antes luego las palabras, ahora las mates. Muy bien, vamos repasando cosas básicas, bastante interesantes con nuestros amigos de Buscalume. Ajá, y además es una campaña que está teniendo mucho éxito. Casi en el primer día casi tenían ya, faltaba solo el 25% de la campaña. Muy rápido. Tendréis la reseña en nuestra página web y también tenéis la partida en este canal de Geek Games. Correcto. Y todo eso también, abajo en la descripción, la campaña de Verkami, los enlaces, que echadles un ojo que está súper bien el juego. Y que tienen packs muy interesantes donde puedes hacerte con toda la colección de Buscalume. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid, dadle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo. Y nos vemos... Próximos vídeos. Adiós. Chao.